¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Esto no es un juego! ¡Aunque nos jugamos la vida! ¡Quiero jugar! ¡Que quiero jugar, hombre! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡El clásico salto desde las cuerdas! ¡El robot pierde la cabeza! ¡Menuda descarga de Patricio! ¡Esta parece una buena oportunidad para Patricio! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ehm! ¡Lanzamiento de cabeza de Patricio! ¡Esta parece una buena oportunidad para Patricio! ¡Guau! ¡Nunca había visto un combate tan electricante! ¡Ey, doll! ¡Tú tú, nueva esponja! ¡Ahí va! ¡El clásico salto desde las cuerdas! ¡Soy una esponja nueva! ¡Guau! ¡Menudo gancho! ¡Presco como la brisa de primavera! ¡Bien hecho, Bob Esponja! ¡El combate ya casi es tuyo! ¡Bien hecho, Bob Esponja! ¡El combate ya casi es tuyo! ¡El robot ha caído y no se levanta! ¡Menuda sorpresa aquí en el Poseidomo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, qué gran combate! ¡Dile lo que ha ganado, Johnny! ¡Un nuevo poder! ¡La bola burbuja! ¡Pero espera, que hay más! ¡Una espátula de oro! ¡Y un cheque de 5 dólares y 32 céntimos para gastar en la tienda de flores y cereales de pescado seco de Dean! ¡Vaya, gracias! ¡Significa tanto para mí! ¡Me... me prometí que no iba a llorar! ¡Llora cuanto quieras! ¡Pero no aquí! ¡He encerado el suelo! ¡Gracias! ¡ way! ¡Y que probate! ¡Gracias! ¡Venga, yaためamos! ¡Gracias! 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 porque todos los robots parecen proceder del interior del cubo de Cebo. ¿En serio? No me había dado cuenta. Pues sí, y además hay un letrero bien grande con luces de neón que dice Cuartel General de los Robots. Bob Esponja, somos amigos, ¿no? No, la verdad es que no. Exacto. Y como no soy tu amigo, me preocupo por ti. Como ahora que estás pensando demasiado. Me preocupa que puedas hacerte daño. Te diré lo que voy a hacer. Voy a pensar por ti. De esta forma no te harás daño. Y tú podrás seguir pensando cómo hacerme llegar al cubo de Cebo. Gracias, Plakton. Eres el mejor no amigo que podría tener. Ya no tendré que pensar más. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. ¡Es de mi tamaño! ¡Ahí! ¡Soy una esponja nueva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Patricia debería hacer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡E percussion en toneler! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡A sí! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juguemos a los bolos! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada como el olor a burbujas por la mañana! ¡Duele a victoria! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.